El paro bajó en junio en más de 42.000 personas y la cifra total de desempleados continúa por debajo de los 3 millones. Es la cifra más baja en 14 años. Además, la Seguridad Social gana 77.000 afiliados y en cuanto al tipo de contratos, uno de cada dos son indefinidos. Nunca se habían firmado tantos en un solo mes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que son unos datos formidables. Casi cuatro de cada diez son fijos discontinuos y eso quiere decir que no siempre están trabajando. Pueden llegar a cobrar la prestación por desempleo, pero no figurar como parados. Hoy el gobierno al completo presume de esos datos de paro, pero la oposición le pide menos triunfalismo. Cree que el dato confirma una desaceleración en el crecimiento que ya venía produciéndose. El PP cree que la realidad está maquillada por esos fijos discontinuos. Unidas podemos advierte a su socio de gobierno y el PSOE insiste en que es compatible el gasto social con la inversión en políticas de defensa. Un aumento del gasto comprometido con la OTAN, que no solo ha abierto la última brecha en la coalición, también amenaza con condicionar la negociación de los presupuestos para 2023. La nueva ola de coronavirus también está pillando desprotegidos a otros países europeos. Hasta en 15 de ellos se están registrando repuntes de infecciones y en la mayoría las nuevas subvariantes BA4 y BA5 son las dominantes. Es la primera vez que se intercepta este tipo de vehículos submarinos no tripulados en nuestro país. La policía ha desarticulado la organización criminal que los fabricaba, que trabajaban por encargo. Hay ocho detenidos. Las olas le sobrepasaban y estaba exhausto. Según el piloto de la aeronave, el menor estaba a punto de quedarse inconsciente. La aeronave no tripulada de última generación es capaz de volar a 85 kilómetros por hora.